¿Qué es lo que dice la familia de Soto Nigga? Acabo de escribir una letra para ustedes, escucha Yeah, espera, desespera, problemas afuera 40 días no es suficiente para olvidar la pena La humanidad ha combatido por siglos contra males creados por nosotros mismos Aunque no quieran, por uno pagan todos, ahora cobra sentido La bandera no importa, ahora estamos unidos Viviendo un silencio que a veces nos tiene aturdidos Encerrados para no ser el próximo caído La selva de cemento ahora cadece de animales Aunque en la libertad de ese instinto actuamos iguales Fluyendo el cautiverio aunque a muchos pocos le sale El encierro es parte de nuestras responsabilidades La maldad siempre ha existido en este mundo podrido El final está cada vez más cerca, estamos advertidos Las cosas de la vida, por uno pagan todos Y quién sabe qué más nos espera en el recorrido Yeah, Soto Nigga